Ecopetrol en alianza con el Instituto Alexander von Humboldt avanza en el programa de monitoreo en el sector Influencia del Pozo Lizama 158, donde se busca conocer el estado y las tendencias de componentes de la biodiversidad, luego de implementar el Plan de Recuperación Ambiental en el territorio. Entre el 21 y el 26 de junio, investigadores del Instituto Humboldt continúan con la recolección de datos en campo para el desarrollo del programa de monitoreo de biodiversidad. Los resultados permitirán conocer el estado y las tendencias de algunos componentes de la biodiversidad en esta zona. Recordemos que la contingencia en el Pozo Lizama 158 en el año 2018 sirvió para que el Instituto, a través de investigación en campo, conociera la incidencia del afloramiento sobre ecosistemas acuáticos y brindara recomendaciones claves para la recuperación ambiental y su monitoreo. La implementación del Plan de Recuperación Ambiental Lizama 158 de Ecopetrol. Los avances y resultados del monitoreo de biodiversidad aportan a la apropiación social y democratización del conocimiento, al entregar información científica para conocer cómo la biodiversidad responde a procesos de recuperación y restauración. Para continuar con el programa de monitoreo, los investigadores y científicos del Instituto recogerán muestras en tiempo seco y de lluvias para recolectar información en distintas condiciones climáticas. Se espera que la salida a campo programada desde el 21 hasta el 26 de junio entregue información valiosa que permita conocer el estado y tendencias de los componentes de la biodiversidad monitoreados en el lugar.